Son muchos años de gloria, dejándonos la voz, la vida, la garganta por el Betis. Y ahora viene el tiempo nuevo, con un nuevo gochu, todo unido, animando a el Betis hasta la muerte. Porque el Betis es nuestra vida, larga vida lo gusta del Betis. Y ahora viene el tiempo nuevo, con un nuevo gochu, con un nuevo gochu, con un nuevo gochu, con un nuevo gochu, con un nuevo gochu. ¡El equipo marchaz ni pelazo, el equipo de la puta del Cicu crop! Lo, 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 lo. Lo, 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 lo. ¡El equipo marchaz ni pelazo, el equipo de la puta del Cicu crop! ¡Y el gol poder en el Cursu! Lo, 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 lo. Empre vino todavía. Lo, 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 en su parte del hombre. Lo, 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 lo. Ante le extra fantasía. Lo, lo, lo. En su solo el hilo, dando sufrimiento, olor, por todo por el resto, olor, olo, en su solo el hilo, 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 en su solo el hilo.